esto es por el campo de la noche esto es por el campo de la noche oye, te va a buscar espera papi, mira mira, mira sin queso diablo pero niña, para donde tu tira diablo tu si eres una niña tu sabes cuanto yo gasto en esa porquería cuantos? 39 diablo el papi en Walmart diablo ven a poner a tu tira como podemos hacer para que eso quede ahí en el mismo medio ojo que te la vas a afeitar te la vas a afeitar te la vas a afeitar eee duro 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 le estoy diciendo mira doña Eustaquia el bill de usted es de 34,99 no 24,99 por favor facilitarme la vida facilitarme la vida a mi un dolor que tengo yo en la cara es que yo sabía me cago en la madre yo sabía tanto dolor en la cara eran ustedes yo en el trabajo con un dolor de cara para no poder atender a las personas entonces veo ahí y tienen el cabezón a esa hermosura que a ustedes les gustaría que yo cogiera esa foto la sacara y pusiera una foto de ustedes para yo también clavarle la cosa con eso no se juega eso es malo es un brujo es un brujo si tú lo haces es un brujo y no que no pues no jueguen con eso no jueguen con eso entonces con eso vamos a ver exceptional buenas conама con ma incorrectly acá así meaning